¡Suscríbete al canal! Que ya se ve que se realiza todos los años, como ya os dije hace mucho tiempo Era en agosto en California y bueno, pues ya que se ha anunciado Y lo hemos estado viendo en el canal oficial de Pokémon, también lo hemos visto online y todo Pues bueno, ya que se han anunciado los ganadores, pues qué mejor manera que hacerles un vídeo Para eso, para darle las felicitaciones por haber participado y por haber ganado Por supuesto el Mundial de Pokémon ya ha finalizado Y con ellos todas las categorías, tanto Pokémon Training Card Game y el vídeo Game Champions League Ya tiene sus ganadores en cada una de sus divisiones Y bueno, pues aquí los estaréis viendo, no sé si tendré imágenes de todos, ¿vale? Pero bueno, el campeón de Pokémon Training Card Game en la división Junior Es Tobias Estrandal De la división Senior de Pokémon Training Card Game Zachary Botkari De la división Master de Pokémon Training Card Game Diego Casiraga Y el campeón de VGC de la división Junior Es decir, lo que vienen siendo los combates, por así decirlo De Pokémon Sol y Pokémon Luna Es Nicolás Khan De la división Senior del VGC es Hong Yuyong Y de la división Master de Pokémon de VGC Es Ryota Osubo Así que os quiero dar una pequeña felicitación, por así decirlo A todos los participantes, tanto Pokémon Training Card Game como de VGC Por haber estado entrenándolos para este pedazo de campeonato Las emociones, el suspense que habéis tenido en alguno de esos combates No he visto todos, claro, por falta de tiempo no he podido verlos Pero sí que he visto el Pokémon Training Card Game También he aprendido muchas técnicas Por eso, porque claro, como hago los sorteos de Pokémon Training Card Game Pues algún día hago algún torneo O lo que sea, para poder jugar con vosotros Incluso haceros algún gameplay de vez en cuando Entonces también he estado aprendiendo mucho Y bueno, pues ha sido bastante divertido verlo, ¿no? Así que felicitar a todos los que habéis participado Que no habéis sido pocos Y por supuesto también dar mis felicitaciones A esos seis ganadores Que han ganado y nos han dado pues Un torneo gordo, ¿no? Por así decirlo, igual que puede ser uno de LOL O puede ser de StarCraft O puede ser de cualquier otra cosa Que realmente los que van allí saben Y saben pelear Y saben ganarnos Así que no me alargo nada más Solo era una pequeña noticia Sobre todo eso para felicitarlos Y bueno, pues si vosotros no habéis sabido Quien eran los ganadores Pues yo lo dejo ahí Por si alguno lo quiere saber, ¿vale? Así que no me alargo nada más Que siempre me alargo No sé cómo lo hago Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Sobre el campeonato mundial De Pokémon Training Card Game Y el VGC del 2017 Que ha estado muy interesante Y si lo veis Veréis muchas técnicas Que luego podéis utilizar vosotros Que a lo mejor no se os ocurrirían Así que bueno Os lo dejo ahí Lo veis Que es más interesante Así tenéis el suspense Tenéis ahí las emociones Y todo Lo que lo hemos vivido desde fuera Como lo han vivido ellos desde dentro, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Que sigáis disfrutando el mundo Pokémon Como lo hacemos siempre Que os divirtáis Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!